Era un secreto a voces y Telecinco lo ha confirmado este martes. Los nuevos capítulos de La Verdad se estrenarán el próximo miércoles 7 de noviembre, tomando así el relevo de la exitosa The Good Doctor a la ficción protagonizada por Elena Rivera. Lidia Bosch y John Cortajarena aún le quedan por emitir ocho episodios de la segunda parte de su primera temporada. Hay que recordar que la serie estaba pensada para dos temporadas de 10 capítulos, pero finalmente se decidió recortarla a 16 episodios. Estrenada el pasado mayo tras haber cancelado su estreno en febrero, La Verdad logró un 17,2% de cuota de pantalla y 2.856.000 espectadores en su primer capítulo. Después, poco a poco, la ficción ha ido perdiendo seguimiento hasta anotar un 14,4% y 1.665.000 espectadores en su último capítulo emitido. Punto. En su nueva ubicación, La Ficción de Plano A. Plano se enfrentará a las galas de Operación Triunfo 2018, Tine en Antena 3 y 4, y el nuevo programa de Alberto Chicote en La Sexta, ¿te lo vas a comer?